¿Qué es lo que mi gente? En el video de hoy estaremos haciendo un challenge super, super viral de TikTok El video será así Aquí hay un globo en el aire Y él tiene que ir equivocando el globo, miren Pero con los ojos vendados Y si el globo formando el DH hace esto, miren la cara ¡Boom! Ahí mismo ya la mató porque se mojo enterito Eso le funciona Miren, estamos con el primero Ay, vamos con un globo, ¿qué te voy a decir? Vamos, vamos Dale Dale La to' sanando Vamos El espíritu se ha matado Eso tuvo que doler Bueno mis gente vamos con el segundo ¿Empezó? ¡Layra! ¡Ay! ¡Ay! ¡No no 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 ya! ¡Ya! 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 ¡Dale! ¡Ay! ¡Yo lo siento pero me tengo que reír! ¡Yo lo siento! ¡Yo lo siento! ¡Yo lo siento! ¡Ya lo siento! ¡Yo lo siento! ¡Yo lo estoy haciendo! ¿Me avisa? ¡Ya! Vamos, 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 ponla de lado, ponla de lado. Vámonos. Nos mató. Vamos de nuevo. Ya. Vámonos. ¡Vámonos! Ya. ¿No? Vamos. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ya! ¡No hay flotas! ¡No hay flotas! ¡No hay flotas! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Aquí está! ¡No hay flotas! ¡Aquí está! ¡Ya! ¡No le da! ¡Soy fan de este hombre! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Es bruto! ¡¿QUÉ?! ¡RETIROS LA BICHO! ¡Ya! ¡Es que él escuche! ¡Es que él escuche! ¡Él escuche! ¡Se está parado! ¡Se está parado! ¡Es el último segundo! ¡No te puedes parar! ¡Es el último segundo! ¡Es el último segundo! ¡Ay! ¡Ya! 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 ¡Ay! ¡Ya! 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 ¡Mi pierna! ¡Ya! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Buenísimo! ¡No fuimos! ¡No fuimos! ¡No fuimos! ¡Ay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No fuimos! ¡No fuimos! ¡No fuimos! ¡Empezando! ¡Ah! ¡Ya! ¡Yeah! ¡Un abrazo! ¡Yeah! ¡ possible! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dale, dale Ya Eso tuvo que doler Bueno, mi gente, hasta aquí es el video de hoy Si les gustó este video, dejen en los comentarios ¿Qué video ustedes quieren que yo grabe para el próximo video? Les voy a dejar el Instagram de este Que está subiendo unos videos picantes Y les voy a subir de este que está subiendo Y nos vemos la próxima